Pues vean nomás lo que está pasando con Alito Vandalito, catean predios junto a casa del bandidazo de Campeche, como ven, y saben qué, tiene varios terrenitos, varias propiedades a su nombre, ahí nexos a su mansión sota que anteriormente fue cateada. ¿Cómo ven? Catean predios junto a casa de Alito Moreno en Campeche. ¡Ande pues con este miserable bandido! La Fiscalía General del Estado de Campeche cateó este jueves predios colindantes a la casa de Alito Moreno, el dirigente nacional del PRI, ubicada en Lomas del Castillo, al sur de la ciudad. Así lo dio a conocer el fiscal Renato Sales Heredia. Fíjense nomás, fíjense lo que dijo Renato, detalló que son 29 propiedades en ese punto, 22 predios colindantes a nombre de posibles prestanombres de Alito, y siete predios sí están a nombre de Alito. Allí, en su lujosa mansión, pues los vecinos de Alito, pues es Alito. Alito es su propio vecino, porque todos los terrenos que están ahí en toda esa cuadrilla, le pertenecen a Alito, o a sus prestanombres. Pero siete de esos 29 predios, sí están a nombre de Alito. Oigan, pues sí deja ser gobernador. No, pues con razón la señora X quiere ser presidente de México. Este bandido tiene su mansión, tiene playas, su jefita, pues de la noche a la mañana también salió con playas, sus hermanos tienen casas, unos reverendos burros que nunca estudiaron, y tienen propiedades, tiene Alito, islitas en Campeche, bueno, está bien podrido en billetes el güey este, eh. Fíjense nomás, esto pasó el día de hoy. Es lo que están realizando, señor. La diligencia de Cateo en predios colindantes a la propiedad del exgobernador, no en la propiedad del exgobernador. Que quede bien claro, la diligencia de Cateo no versa sobre las propiedades del exgobernador, sino sobre predios que están a nombre de otras personas. Y que colinden, entonces lo que estamos realizando en el Cateo es delimitar con claridad estas colindanzas con peritos. ¿Se puede presumir que son de prestanombres? Exactamente. ¿Cuántas propiedades son, señor, las colindantes? Pues hay, son 29 propiedades, son 22 predios colindantes, porque 7 están a nombre del exgobernador y 22 están a nombre de otras personas. ¿Por qué? Pues es parte de la carpeta de investigación. ¿Qué delitos son? ¿Qué delitos son nada más? Enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿Vale? ¿Qué es lo que están realizando, señor? La diligencia de Cateo en predios colindantes a la propiedad del exgobernador, no en la propiedad del exgobernador, que quede bien claro, la diligencia de Cateo no versa sobre las propiedades del exgobernador, sino sobre peritos que están a nombre de otras personas. Y que colinden, entonces lo que estamos realizando en el Cateo es delimitar con claridad estas colindanzas con peritos. ¿Se puede presumir que son de prestanombres? Exactamente. ¿Cuántas propiedades son, señor, las colindantes? Pues hay, son 29 propiedades, son 22 predios colindantes, porque 7 están a nombre del exgobernador y 22 están a nombre de otras personas. ¿Por qué? Pues es parte de la carpeta de investigación. ¿Qué delitos son nada más? Enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita. Pues ahí está. Desgraciadamente, Alito, igual que a Cabeza de Vaca, que tiene ranchos en Tamaulipas, pues no lo van a poder desaforar, porque pues ahí tenemos a la parvada de delincuentes que se protegen entre ellos. Así se le descubran 20, 30, 40, 60, 80 predios. Estos güeyes del PAN y del PRI lo protegen. Lo tienen ahí con su fuero. Por eso el güey quiere ser el presidente del PRI hasta el 24. Y después se quiere ir de senador o de diputado, vaya usted a saber, ya tiene por ahí algo preparado para tener fuero. Y así, pues, aunque le descubran una millonada de terrenos, aunque todo campeche sea de él, pues nadie lo puede juzgar. ¿Irá a ir al bote? Pues no, no va a ir al bote, aunque esos son motivos para ir al bote. Es más, con la primer casita que le descubrieron a este desgraciado, ya eso era motivo para ir al bote. Pero pues no, al bote no van estos güeyes porque tienen fuero. Por eso AMLO ofreció que se les mandara la jodida a los plurinominales, que desaparecieran, pero no. Ellos que van a estar aceptando eso, ¿no? Ya están mal acostumbrados a robar y quieren seguir robando. Pues vean nomás, pues como siempre, como siempre lo niegan. Pues no va a decir el güey este que son de él. Alejandro Moreno niega que sean de su propiedad. Pues estas 29 casitas o terrenos, lo que sea, pero que no son de él, hijo de su madre. Ah, porque pues está diciendo que es una persecución política, que no se vale. El presidente nacional de PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, negó ser el propietario de los predios e inmuebles cateados la mañana de este jueves por la Fiscalía del Estado de Campeche, y calificó a ese operativo de una farsa, una simulación y una apuesta en escena. Pues mandó un escrito el imbécil corrupto como siempre. Ahí está. Alejandro Moreno y a la opinión pública, 20 de julio del año 2023. El operativo es una farsa, una simulación, una apuesta en escena orquestada por la Fiscalía General del Estado de Campeche, tal como lo hicieron el pasado 4 de julio del 22, cuando elementos de la Fiscalía irrumpieron de manera ilegal y arbitraria en un presunto domicilio a mi nombre, con una orden de cateo infundada y violatoria de mis derechos constitucionales. Ahí está el desgraciado bandido. No, pues hace su carta, ¿no? Y que, ¿se acuerdan la casa a la que entró en el año pasado? También, por estos días, ¿no? Un 4 de julio. Pues dice que no es de él. La supuesta casa, que no es de él. Entonces, ¿por qué se encabritó cuando entraron? Si no es de él, pues, ¿para qué se preocupó?